¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue la preparación de los chicos para que hoy se puedan consagrar campeones nacionales? Nosotros venimos trabajando desde el principio de año, y bueno, más aún desde el año pasado de la sanción de la ley disruptiva promulgada o impulsada, mejor dicho, por el ingeniero Rovira, en la línea Sumato Escuela con todas las escuelas de la provincia. Entonces articulamos, tenemos formación docente, trabajamos con los alumnos, y en eso fuimos viendo capacidades de los chicos de las distintas zonas, tenemos chicos de banda, de Campo Grande, de Oberá, tanto de la parte pública como privada, y viendo qué tipo de selecciones íbamos a armar, ¿no? Veíamos que algunos chicos tenían mayor potencial en mecánica, otros en electrónica, en eso que articulamos con las escuelas, y bueno, se armó una selección de 10 chicos, los cuales eligieron entre ellos 5 chicos que representarían en la competencia, los representarían en la competencia en Buenos Aires. Bueno, y mucho tiempo, porque bueno, hoy uno de los chicos decía, uno de la PET25, decía, no, dos meses hace que nos estamos, ese fue el tiempo que se prepararon. Sí, a raíz de las distintas líneas de acción que tiene la escuela de robótica, Sumato Escuela es una que articuló para que ellos puedan trabajar en una instancia competitiva que se llama Liga Nacional de Robótica, que fue sede de la escuela, la escuela de robótica, y bueno, ahí nos contactamos con el equipo campeón de una categoría de fútbol, fútbol de robots, algo que era un poco similar, que son los chicos de Campo Grande, y muchos estudiantes destacados en esa área, y también campeones en otras categorías, como son categoría de laberinto, y así fuimos conociendo a algunos de los chicos, que sucedió hace más o menos dos meses y medio atrás, también estudiantes de las EFAs, a través de una clase particular que tiene la escuela robótica, a través de la línea EFA 4.0, es una clase de mecánica, donde ellos tienen que construir un mecanismo y superar un desafío construyendo un mecanismo, y el trabajo de esta competencia, que nosotros ya tuvimos la experiencia el año pasado de haber viajado al mundial, al First Global Challenge en México, con una estudiante misionera, acompañando a cinco estudiantes de Buenos Aires, ya teníamos una noción de qué se necesitaba para poder trabajar en este equipo. Este grupo de diez chicos lo reunió a la perfección, y más o menos, como les decía hace dos meses, empezamos a juntarnos, durante las vacaciones de invierno ellos estuvieron acá, trabajando intensivamente, mañana hasta la noche, no tuvieron sus vacaciones, pero no lo sintieron, porque les encantaba hacer esto, y de hecho no querían irse más, digamos, a cada una de sus casas, y después periódicamente todos los sábados, en la escuela de robótica siempre. O sea, rescindías un fin de semana para... Exactamente, y es lo que va a volver a pasar ahora, porque tenemos ese espacio para poder trabajar con ellos sin interrumpir sus actividades académicas. ¿Cuál es el rol de ustedes con ellos, digamos? ¿El tuyo? Bueno, vos sos el mentor, ¿qué implica esto? El ser mentor implica estar desde el momento que se los elige, que soy yo el que los elige, hasta el acompañamiento día a día, en todo lo que es el armado del robot, la planificación de la estrategia, el confeccionamiento general del equipo, la posición de cada uno de los roles, porque el equipo debe tener sus roles, pero por supuesto que no lo hago yo solo, la escuela de robótica siempre trabajó de forma interdisciplinaria, yo estoy trabajando con cinco facilitadores más, Melina, que es una profesora de inglés, Catalina y Paula, que son dos psicólogos, porque en estas instancias de competencia la mentalidad y la integridad emocional, digamos, de los chicos es lo más importante para poder ser lo más competitivo posible, y César, que es periodista, y él nos ayuda con todo lo que es la generación de recursos audiovisuales. Ese es el equipo profesional, y conmigo, que acompaña a los chicos desde el primer día que se juntó y los va a seguir acompañando hasta que se vatan al aeropuerto. Claro, bueno, vos también viajas a Dubái. Sí, yo viajo. Bueno, Pablo, ¿y tu rol? Yo soy el responsable de la línea Sumato Escuela, digamos, y estoy articulando con Marcos y con todos los chicos para que esas reuniones de los sábados, para que puedan juntarse, para los viajes, etc., puedan ser posible viajar a Buenos Aires con ellos como coordinador del grupo y articulando con los representantes de la empresa y el grupo que viajó, digamos. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia y cómo notaron ustedes? Obviamente, supongo, y se da por hecho el entusiasmo de ellos, por eso fueron campeones, pero digo, ¿cómo lo vivieron ustedes observándolos también a ellos, a los chicos? Y en una palabra es adrenalina, digamos, todo el tiempo, porque nosotros estábamos convencidos de lo que hicimos, como trabajo de prototipo del robot, teníamos mucha seguridad de qué capacidad teníamos para desarrollar en la competencia. O sea, ¿esperaban, tenían esto de ser campeones? Sí, sí, sí. Nos preparamos para eso, nos preparamos para poder hacer muchos puntos en cada partido, pero cada partido era un mundo de posibilidades, o sea, y paradójicamente la competencia se llama Ocean Opportunities, que es un océano de oportunidades, digamos. Realmente cada partido fue así, nos encontrábamos con cualquier cosa, cualquier falla mínima que nos hacía bajar la performance de lo que estábamos preparados, y vivíamos en la adrenalina de que pase algo malo o que nos pase algo demasiado bueno, digamos. Entonces, realmente ningún partido fue igual, todos los partidos los ganamos. ¿Cuántos partidos tuvieron que pasar? Fueron cuatro partidos el primer día y cuatro partidos el segundo día, que el primer día fue viernes y el segundo día fue sábado. Ganamos todos los partidos, pero realmente íbamos todos los partidos sabiendo que podía pasar cualquier cosa, que podíamos perder, que podíamos, nuestro rodón no podía funcionar. ¿Y cuál es el componente que consideran ustedes que tienen que los llevó a ser campeones? Yo creo que el ingenio misionero primero, porque el kit se le entregaba a las provincias igual para todos, digamos, y ahí se tenía que diagramar el robot que uno creía que era con mayores posibilidades de ganar. Y luego la preparación, la base que tienen los chicos de lo que ya venimos trabajando, desde la escuela con las líneas de acción, como Sumato Escuela, como EFA 4.0, en la cual ellos ya tienen una base en programación, en mecánica, en electrónica, que a la hora de armar el prototipo ya los ayudó mucho, ¿no? Bueno, y la escuela robótica de la provincia, ahora con esto, digamos, ¿cómo nos percibieron ustedes que participaron de donde había provincias de todo el país? ¿Cómo se percibe? ¿Cambió la percepción? ¿Mejoró? Ya era buena, ¿no? Pero digo, ¿mejoró aún más la percepción de la escuela robótica de la provincia? Sí, porque se hace visible todo el trabajo que venimos realizando, digamos, desde que se creó la escuela, con toda la gente que tenemos trabajando en el terreno, los facilitadores que acompañan a cada docente, a cada alumno, digamos, ahora es como que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se viene realizando, queda en un lugar visible, ¿no? Queda arriba, que todos dicen, bueno, ¿qué es la escuela? Algunos que no sabían quieren interiorizarse, muchas llamadas de medios nacionales, viendo de qué se trata, digamos, si bien ya era algo que se veía o algo visible en la escuela, quedó demostrado, consolidado. Y de manera mundial ahora, digamos. Claro, porque ahora seríamos la selección argentina, digamos, ya no sería, esta selección misionera que se armó, pasaría a ser la selección argentina. Bueno, ¿y cuándo es? ¿Cuándo viajan a Dubái? El viaje a Dubái todavía no sabemos exactamente la fecha, pero la competencia es el 24, así que entre el 20, el 21, ya tendríamos que estar saliendo para allá. ¿Cuántos viajan? El 24 al 27. ¿Vos viajás y después los cinco chicos? Y cinco estudiantes. ¿Y cómo están los chicos? Y están súper ansiosos. ¿Ninguno conoce seguramente Dubái o sí? No, no, para algunos fue la primera vez que se iban a Buenos Aires, para la primera vez que viajaban en avión, así que... Todo nuevo. Un aprendizaje desde cualquier lugar que se le mire, digamos. Igual están más ansiosos para trabajar sobre el robot y sobre el aprender inglés y mejorar su inglés, que en el viaje en sí todavía no lo dimensionan bien. Están más ansiosos por volver a juntarse, volver a tener contacto con sus compañeros, volver a esas jornadas de entrenamiento. Seguramente una motivación también para otros estudiantes, ¿no? Y bueno, y para ellos también de seguir avanzando y potenciando su conocimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? No, sin duda, es hermoso, digamos, ver cómo compañeros de ellos lo reciben. Mismo allá en Buenos Aires había chicos que le pedían fotos, que le pedían autógrafos. Y lo mismo acá, se contagia, digamos, hay compañeros de ellos de su escuela que quieren formar parte, que quieren ayudar en algo, que quieren aprender eso que antes no le habían prestado atención. Sí, es una inspiración para todos. Bueno, y mañana reciben un reconocimiento de la Cámara de Diputados, ¿de quién? Mañana vamos a estar recibiendo un reconocimiento del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, por lo que los chicos están muy contentos también. Así que bueno, como dijo Marcos, ahora tenemos que prepararnos para lo que viene y demostrar lo mejor en el Mundial, ¿no? ¿Cómo va a ser la preparación ahora hasta viajar? Y va a ser, si en la preparación de ahora para ir a Buenos Aires fue en un 100% de trabajos de mecánica, electrónica, programación sobre el robot, ahora eso va a ser un 10% y un 90% en inglés. Porque realmente la competencia invita a que se elaboren muchas estrategias y planificaciones previas antes de cada partido y con cada participante. Cada partido se juega con dos más, o sea, entre tres, dos alianzas que se enfrentan, cada una compuesta por tres países en este caso. Y realmente tenemos que saber conversar bien, saber grabar ideas, explicar de qué somos capaces. ¿Cómo están en eso los chicos? Bien, 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 están bien, pero quieren mejorar lo que tienen porque saben, ahora al ir a Buenos Aires, saben las conversaciones que tuvieron y al querer doblarlas, bueno, se ven con ganas de mejorar eso. Claro, es muy importante en las alianzas armar la estrategia grupal, digamos. Si, por ejemplo, nuestro robot era capaz de levantar las pelotitas más chiquitas y llevarlas al nivel más alto, otro robot con las pelotas más grandes. Entonces decía, bueno, yo me ocupo de estas pelotitas, voy a ocuparte de estas pelotitas, digamos. ¿Y qué tuvo para cerrar, digamos, porque hay muchísimo para hablar de todo esto, no? Pero, ¿qué tuvo el robot que lo hizo diferente al ganador, digamos? Y la competencia se basaba en limpiar el océano, en alianzas, había microcontaminantes que eran pelotitas del tamaño de tenis y macrocontaminantes que eran pelotas de volei y llevarla a una plataforma de reciclado en el centro de la pista. Entonces lo que diagramó Marcos con los alumnos fue a todo o nada, digamos, juntar la mayor cantidad de microcontaminantes y llevarlo a lo más alto que era lo que sumaba más puntos. Ah, bravo. Entonces era una jugada única, digamos, que sumaba muchos puntos de una vez. Justo lo relataba Osvaldo Príncipe al evento y decía que era un robot maradoniano, el robot misionero, con la particularidad que él como lo hace, ¿no? Así que fue una estrategia bien pensada, por eso hablaba del ingenio misionero también y lo que lo llevó a destacarse en la competencia y, bueno, superar al resto de las provincias. Gracias. 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 Gracias.